El litoral en el Estadio Defensores del Chaco, cuando faltan prácticamente dos horas y media para el comienzo de este partido entre las elecciones de Argentina y de Paraguay. Ustedes están viendo aquí un sector nuevo, flamante, de plateas, un sector preferencial que se ha inaugurado recientemente, que va a ser prácticamente inaugurado oficialmente y en partidos internacionales en este encuentro, filmando desde el puesto de trabajo del Diario Litoral y también de Radio Sol. Allí vamos a ver al colega Juan Carlos Soldani trabajando y preparando lo que es todo lo previo a la transmisión radial que vamos a hacer en un instante nada más. Decía Juanchi, estamos bien ubicados, bueno ahí estamos en nuestro puesto de trabajo y esperando por lo que va a ser el partido entre las elecciones de Argentina y de Paraguay. Con esta escenografía del Estadio Defensores del Chaco que ustedes están observando, se decía al menos en el día de hoy que había el 50% de las entradas vendidas, así que vamos a ver, seguramente en estas últimas horas se debe haber acentuado, está llegando bastante gente, falta todavía muchísimo tiempo para el partido. Ahí lo vemos al colega Gabriel Anhelo, también en todos los preparativos previos a lo que va a ser su transmisión radial. Y un poquito más allá lo vamos a ver al colega Nicolás May, de Aires de Santa Fe. El Litoral, desde el Estadio Defensores del Chaco a dos horas y media del partido entre Argentina y Paraguay, mostrándole a todos nuestros lectores la previa de este gran partido. En la delegación paraguaya, ustedes observen cómo ha quedado allí el vidrio totalmente destrozado, se produjo un roce aquí en este lugar en donde hay muchos simpatizantes, mucha gente. Ahí vienen los jugadores de la selección paraguaya. Ha quedado allí varado prácticamente el colectivo, que traslada a la delegación paraguaya. Ustedes saben que como uno de los ayudantes de Ramón Díaz está el Puky Silvera, el exjugador de Unión. Bueno, aquí en este lugar en donde se han congregado una gran cantidad de simpatizantes y también colegas. Vamos a ver de qué manera logran subsanar este inconveniente. Ahí observan, ha quedado parado el colectivo que traslada, como les decía, a los jugadores y al cuerpo técnico de la selección paraguaya de fútbol aquí en el Estadio Defensores del Chaco, con un vidrio que ha quedado prácticamente destrozado. Bueno, es esta noche de Asunción, noche con presagio de lluvia, cuando falta todavía bastante, para el comienzo del partido y allí estamos observando de qué manera esperan los paraguayos este encuentro aquí en el Estadio de Defensores de los Defensores del Chaco. Y ya que estamos con el Estadio, les voy a mostrar el porqué de su nombre. Este estadio tiene más de 50 años, o casi 50 años, pero el nombre fue dado en 1974. El 17 de abril de 1974, en una reunión con los dirigentes de los diferentes clubes de primera división del fútbol paraguayo, el presidente, Humberto Domínguez Dí, propuso un nuevo nombre para el estadio, con la denominación Estadio de los Defensores del Chaco, por el trascendental hecho de haber sido núcleo principal para aglutinar la fuerza del ejército paraguayo en el momento de la movilización general para acudir al Chaco. Este es el motivo por el cual se llama Estadio de los Defensores del Chaco. Estadio de los Defensores del Chaco